Saludos, saludos, buenas tardes para todo mi contacto, suscripto en mi canal de Youtube de Soñal Mercedes Estamos en el kilómetro 14 de la Topista Duarte, en la provincia de Santo Domingo O sea, específicamente del lado de Santo Domingo Oeste Estamos grabando la parte que se ve allá Se ve la loma, se ven los apartamentos, nuevos apartamentos aquí en el sector del kilómetro 14 de la Topista Duarte Un sector, un municipio que progresa, miren como se ven todas las edificaciones aquí en nuestro municipio Que sigue progresando, están mirando la parte del municipio, como se ven los apartamentos, la vegetación Mirenlo ahí, miren más apartamentos del lado izquierdo de donde estoy grabando Primero le comencé grabando del lado derecho, miren, esta es la parte de que en el frente de la ciudad Miren que linda está la vegetación en nuestro municipio Miren ahí la estación del metro del kilómetro 14 de la Topista Duarte Miren como ya se está dándole forma a la estación Que ya próximamente se va a techar En fin, que está trabajando duro, 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 miren Miren la vegetación, miren que bonita esta es esa mata Esa mata es de mango, miren, miren Lindísimo, progresando muchísimo nuestro municipio Y por eso estamos procediendo a hacer esta grabación para que toda la persona en nuestro canal de YouTube Tanto a nivel del país como a nivel internacional Nuestras personas que son contactos de nosotros, no son dominicanos Y nos van chequeando todo este tipo de trabajo Miren que linda, que bello está nuestro municipio En la provincia de Santo Domingo Así luce en esta tarde que está un poco, está nublada Miren, miren en el fondo allá, que bello se ve la loma, miren el horizonte Que lindo El caer del sol El caer del sol, miren que linda Así luce nuestro municipio Excelente, miren más apartamentos ahí Que ya están en términos de construcción Se le están dando vuestros finales Y así, así está creciendo la capital Hacia Santo Domingo Oeste Este va a ser el futuro de la capital Miren, es una antena que tiene que ver Que nos da el servicio telefónico El servicio de wifi Miren que este municipio sigue, como le dije, progresando Allá ustedes van a ver en el fondo Van a ver el teleférico Miren, miren, miren lo ahí Miren lo allá donde se ven Se ve el teleférico de los alcarrizos Que hace conexión con la estación El metro aquí, que hace la conexión En la autoquista Duarte Porque lo que tienen que ver es El kilómetro 9 con los alcarrizos Esta es la nueva línea del metro Miren lo allá como se ven los vagones Están estructurando ahora mismo En el metro Este es el teleférico Que viene hacia la estación que está en la autoquista Duarte Y las otras estaciones que están entrando para los alcarrizos Y concluye por allá la última en el sector de los americanos Alcarrizos Pero allá acerca de la autoquista Duarte Miren, miren la línea del metro Aquí miren, miren la línea del metro Ahí me va, miren, miren la línea, miren la línea de ahí Miren la conexión aquí con 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 Ese arco que usted ve ahí Aquí va a ser la estación del kilómetro 14 Los doquistas Duarte Desde ahí, desde ahí pintada de gris Así luce nuestro municipio Bello, bello, bello Mucha estructura buena, de buena calidad Sólida, en fin Creciendo la parte económica de nuestro municipio Miren que bello ese apartamento Miren el costo está el teleférico Miren más apartamentos hacia la izquierda De esta grabación Miren, miren ese nuevo apartamento Miren, miren más apartamentos ahí Eso que usted ve ahí en el fondo Son apartamentos nuevos Y concluyó El centro dentro de la sierra y de la cruzoria En fin En el centro del sector de independencia Aquí, esto es la calle segunda Miren, ahí La calle segunda Que hay muchas edificaciones En varios niveles Bien, bien bonita Y así luce Voy a hacer la grabación De lo que es donde yo vivo Entonces miren Este es mi residencia Ahí está, ahí está el azul Esa es mi vecino Y la que se ve ahí amarillita Esa es mi casa Y al lado Esa verde Es la de Ramona Repito Mi residencia Era la amarillita Y la azul de una vecina Ahí está la residencia Ahí está la residencia de nosotros Eso que usted ven ahí amarillo Es el liceo Más en la parte social De la grabación Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!